gusto no les guste les duela o no le duele a la odio y no la amén y la iglesia católica les guste o no la iglesia no se va a acomodar a sus doctrinas ustedes se tienen que acomodar a la artina de la iglesia les guste o no está la iglesia de cristo una santa católica y apostólica les guste o no les guste la iglesia de cristo es una sola tú tratas a la iglesia de puta en este libro por qué pues la palabra la dices tú la estás diciendo tú no 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 lo has dicho que está en realidad los salvigenses o cátaros a quienes inocencio tercero reprimió y exterminó borrando toda la civilización de la langue dog del sur de francia sus correligionarios cristianos fueron los que le dieron el nombre este nombre a la iglesia de roma y al del papa del anticristo dices que bueno dices aquí también que la iglesia es tergiversadora de la historia por qué lo dices la iglesia se pasó toda la media desde que subió al poder en el año 312 cuando se subió al carro a la victoria de constantino del emperador constantino un genocida hasta cuando le quitó el poder del resurgimiento italiano el poder temporal le quitó las ciudades roma y los dominios pontificios de la iglesia no hizo sino falsificar documentos y tergiversar la verdad ella era la dueña de la escritura ella produjo la oscuridad de la edad media durante toda la edad media falsificó a los 100 años de que gutter inventó la imprenta de tipos móviles la iglesia creó el índice de libros prohibidos para derrojar la libertad de expresión grande al gusto no les guste les duela o no le duela la odio y no la amen en la iglesia católica les guste o no la iglesia no se va a acomodar a sus doctrinas ustedes se tienen que acomodar a la doctrina de la iglesia les guste o no está la iglesia de cristo una santa católica y apostólica les guste o no les guste la iglesia de cristo es una sola y te parece que la iglesia sólo y nada más que una maquinaria poder esa afirmación central el cristianismo es una empresa criminal porque ha atropellado y derramado la sangre la sangre de hombres y animales durante 1700 años cuál sería según tú el crimen de la iglesia los crímenes son incontables los crímenes son incontables la institución más monstruosa que haya concebido la humanidad de la inscripción que duró 700 años que duró 700 años y que torturó y quemó impunemente estaba en manos de la secta de domingo guzmán los dominicos que todavía existen es una orden religiosa cómo pueden existir estos estos señores con este pasado criminal a los nazis no se les puede hacer la apología en el país donde surgieron en alemania porque es una empresa criminal que sólo atropelló la humanidad 13 años el cristianismo y la lleva atropellando mil setecientos años al cristianismo le vemos toda la oscuridad de la edad media la oposición al avance de la ciencia con su cruzada en favor de la paridad y con su oposición a la interrupción del embarazo de los métodos anticonceptivos y al control demográfico la bomba demográfica se nos vino encima el principal causante de esta bomba demográfica es el papa que se acaba de morir caro mortila dices que es uno de los peores papas es el papa más dañino no es el papa más asesino porque ya no tenía poder para asesinar porque el más dañino el más dañino porque nadie como él le ayudó a montar los dos mil doscientos millones comentó la población mundial durante los veintiséis años largos de su pontificado aquí durante la dictadura la iglesia católica se jugó por los derechos humanos y defendió a ese es el cuento con que están ustedes sosteniendo aquí los chilenos ese es verdad no es un cuento entonces yo te hago una pregunta quién era el nuncio apostólico en tiempos de pinochet ángelo sedano sodano sí ángelo sodano ángelo sodano era amigo de pinochet ángelo sodano dejó el en la nunciatura apostólica de acá que ejerció durante diez años para ir a ocupar el segundo puesto del vaticano que es el de el de secretario de estado después del papa era el más poderoso así lo premiaron así premiaron su amistad de pinochet él no sabía lo que se estaba jugando la iglesia aquí que perseguía pinochet a la oscura entonces se quedó callado u hostila alias juan pablo segundo se quedó callado exactamente como se quedó callado pio 12 cuando todo el episcopado alemán todo en bloque echaba al vuelo las campanas en honor del fuhrer en honor de hitler qué significado decir todas estas cosas que ha pasado que te dice la gente que te dice la iglesia que te han dicho en colombia un país que es católico en méxico que también lo es pues mis tesis las estoy sosteniendo con este libro que yo no vengo a promover aquí porque yo no soy vendedor de libros yo vengo a defender una causa que es la que está en el fondo de este libro el libro empieza a circular yo le he hecho invitación a los dos memorial de agravios de mi libro y le hago la misma invitación al cardenal bergolio de argentina de donde vengo y le hago al de chile y la debatimos ante en un seminario delante de los periodistas la debatimos ante los seminaristas porque quiero que mi libro el primer público que tenga mi libro es el de los seminaristas a quien les va mucho en saber si estos son calumnias o en que en que razonen y que abran los ojos pero han aceptado esa invitación pero cómo crees que la van a aceptar ellos están acostumbrados a hablar desde público y es cátedra pero el problema no es tanto con la iglesia porque la iglesia es una institución desdentada es una fiera desdentada ya no puede quemar ni matar fernando y tú desde un punto de vista más ideológico político te calificas como un hombre derecho un hombre izquierda o no te interesan esas categorías mira yo tengo un desprecio inmenso por los que detentan el poder en lo alto es decir cualquier cualquier noticia ideológico porque tanto me repugna pinochet que era un dictador derecha como mi repugna castro que es un dictador de izquierda por lo demás el papa goctila que era como daticio anduvo con ambos aquí y allá no estará bien puesto el libro mío el de mi libro el título ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ